Grrrr, grrrr, grrrr Los cochinitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calientito los tres en pijama Dentro de un rato los tres roncarán Uno soñaba que era rey Y de momento quiso un pastel Su real ministro le hizo traer Quinientos pasteles no más para él Otro soñaba que en el mar En una barca iba a remar Mas de repente al embarcar Se cayó de la cama y se puso a llorar Los cochinitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calientito los tres en pijama Dentro de un rato los tres roncarán El más pequeño de los tres Un cochinito lindo y cortés Ese soñaba con trabajar Para ayudar a su pobre mamá Y así soñando sin descansar Los cochinitos pueden jugar Ronca que ronca y vuelve a roncar Al país de los sueños se van a jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!